Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un saludo a Edi con un abrazo enorme para todos. Que bueno que se estén uniendo personas, justamente para este tema tan importante que quiero tocarles el día de hoy. Tenía un sunset espectacular hace unos minutos, pues acaba de ir, así que he prendido la luz. Mientras la gente se va conectando, hoy va a venir un montón de gente, me imagino, mientras la gente se va conectando, este, por supuesto, saludarlos a todos y cada uno de ustedes, ya, a ver, ¿desde dónde están conectándose? A ver, Ecuador, El Salvador, Panamá, Bogotá, México, Houston, Chiclayo, Wow, Bogotá, Nicaragua, San Isidro, Miraflores, también Costa Rica, Barranquilla, Madrid, mira, qué dirección hay allá, tipo de... A las dos de la mañana, o una de la mañana. Bogotá, Bogotá, Pisco, ¿cuánta gente de Colombia? Espectacular. Mucha gente de Lima, también, mucha gente de Lima, perfecto, me voy a ir un poco más lejos. Estaba así. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante del día de hoy, vamos a dejar que la gente se esté conectando. No tengo idea de cómo hacer que esto se pueda compartir en Facebook inmediatamente, así que si alguien sabe cómo, compártelo en su Facebook para que la gente se conecte aquí. Como ustedes saben, esto queda grabado solamente 24 horas, así que no... A veces lo subo, pero se ve horrible en YouTube. Así que, bueno, ¿de dónde más nos saludan? Desde Panamá. Saludos para Panamá. ¿Dónde más, dónde más, dónde más? Yo también puedo lanzarme corazoncitos a mí mismo. Ahí está, regresé. Ahí está. Pensé que también podía. Ibagué, Cusco, Colón. Espectacular. Chorrillos, Perú. Buenísimo. Colombia. Cuánta gente de Colombia, espectacular. Qué buena onda. Chimpún Callao. Más de Colombia, más de Colombia. Lima Norte, por supuesto. Piura, Trujillo. Perú, Colombia dominando. Perú y Colombia dominando. Veracruz, México. Acá, si hay alguien nuevo por acá, Veracruz, México. Bueno, señores, vamos a esperar un minuto más a que la gente se termine conectar. Estamos ahora, a tiempo. ¿No? Ya son las 6 y 4. Así que, espectacular. De Ucrania. De Kiev. Espectacular. Qué bueno. De Cochabamba, Bolivia. Espectacular. Qué buena onda. Voy a estar por Bolivia. ¿Cuándo? Voy a estar por Bolivia. Bolivia el 15, no, el 16 y el 17 de septiembre. Voy a estar en Bolivia. Santa Cruz y La Paz. Nunca he ido. Me muero ganas de conocer. Es uno de los pocos países que me falta en Sudamérica. O el único. Uno de Paraguay. Qué buena onda, señores. Perfecto. Bueno, señores. Vamos ya a arrancar en unos segundos. ¿Están listos? ¿Están listos para justamente saber cómo proteger tu profesión? ¿Cómo proteger tu industria? Bueno, arranquemos, arranquemos. Bueno, como ya muchos deben saber, y si no lo saben, ahora lo van a saber, creo que fue el 17 de agosto, hace un par de semanas, una semana y media, Vima, una gran, gran empresa de marketing multinivel que factura por encima de los 300 millones de dólares al año, justamente fue intervenida por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos y le pusieron lo que llaman una orden de restricción de cese de operaciones. Es decir, no pueden trabajar hasta que se resuelva el caso. La audiencia de este caso es este jueves. Sí, este jueves 3. Sí, este jueves 3 de septiembre, donde se va a ver la posibilidad de reanudar las operaciones encima, en Vima, perdón, encima, en Vima, y que vuelva todo a la normalidad, haciendo algunas correcciones. ¿Qué ha pasado con Vima? La Comisión Federal del Comercio siempre ha estado atrás del multinivel para poder ver alguna manera de, como no lo entienden, lo quieren tratar de cerrar. No pueden, sabemos a través de la historia de nuestra profesión, que en el año 78, 79, Amway fue enjuiciada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos también, y Amway ganó este juicio, haciendo gala justamente de la legitimidad, si es que esa palabra existe, de la industria de multinivel. Y eso fue lo que pavimentó para todos nosotros el negocio, y de hecho después de ese juicio ganado, nacen automáticamente compañías emblemáticas como Nuskin, como Herbalife, etc. Ahora, está pasando esto de nuevo, han enjuiciado a Vima. ¿Por qué a Vima específicamente? No sé cómo se llama en tu país este juego que va a la redundancia, que juegan los niños, que en Perú se llaman chapadas. Cuando todo el mundo está corriendo y hay alguien que la lleva, y que todos tienen, que esa persona tiene que coger a alguien. No sé cómo lo llaman en Colombia o en otros países, que una persona la lleva, como que tiene que perseguir y agarrar a uno, y cuando agarra a uno, ya ahora ese la lleva. Y finalmente, así, la lleva en Colombia, la lleva, la estáis, la lleva, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo veo que ha hecho la Comisión Federal del Comercio es que hay muchos chiquillos, muchos chiquitos, corriendo y agarran a Vima. Y Vima, que es una compañía legítima, espectacular, con grandes productos, con grandes dueños, etc. Vikey es un, creo que, uno de los dueños más honorables de esta profesión. Y por gente que lo conoce, yo no lo conozco directamente. Y Vima puede agarrar, y lo agarraron, ¿no? Porque lo hacen que lo agarran, y Vima dice, oye, ¿por qué me agarraste a mí? Porque te agarré a ti. Hasta todos están haciendo lo mismo, pero te agarré a ti. Y qué cosa es lo que, con qué es lo que fundamenta este, el abogado encargado del caso. Dice de que Vima es una pirámide fraudulenta porque se enfocan 100% en el reclutamiento de nuevas personas y el dinero ingresa por el reclutamiento de nuevas personas y no por la venta de un producto al consumidor final. La batalla interminable del marketing multinivel. Entonces, todos sabemos de que el marketing multinivel nace con la idea de poder llegar al consumidor final de una manera más económica y rápida y así incluso confiable, porque te lo está refiriendo o vendiendo una persona. Obviamente, esto se ha trajiversado un poco en el tiempo, ya que el negocio empezó a tomar un protagonismo mucho más grande dentro de la actividad comercial de la compañía. Dicho eso, siempre, el multinivel tuvo como concepción original el llegar al consumidor final de una manera más económica, rápida y confiable. Ahora, ¿de qué es lo que se está agarrando la Comisión Federal de Comercio? De que todos los materiales, o sea, lo que hace la Comisión Federal de Comercio para armar el caso es que se infiltra, incluso hasta como distribuidores de la empresa. Y dicen, bueno, acá si se dan cuenta cuando hablan en el evento, hablan de traer más gente. Nadie está hablando de tener clientes. Acá en el material de la empresa, habla de reclutar nuevas personas, no de tener clientes. En esas banderolas y los banners que están colgados por todos lados, hablan de reclutar personas, no de tener clientes o de referirle producto, etcétera, etcétera. En los videos de la compañía que he estado viendo yo como distribuidor incógnito, siempre hablan de traer nuevas personas, armar equipos, y no hablan de clientes ni de referirle producto. Entonces, eso obviamente da pie a que agarren a la compañía. Ahora, ¿es un caso de Vima particularmente? No, es un caso que muchas, muchas, muchas compañías de marketing multinivel, sobre todo las modernas, las que nacieron de repente después del año 2000, que tienen este concepto de marketing de reclutamiento. El título de esta capacitación, este Periscope, básicamente es ¿Cómo evitar que agarren a tu compañía la próxima vez? Y justamente es teniendo lo que no deberíamos pedir los líderes, pero es esencial, que es tener clientes y hablar de eso como parte protagónica de tu actividad comercial. ¡Ey! ¡Pero a mí no me gusta vender! Negocio incorrecto. Este es un negocio donde tienes que referir tu producto. Tienes que referirlo. Marketing multinivel, marketing, marketing. No reclutamiento multinivel, no activate multinivel, no cobra multinivel. Marketing multinivel, marketing multinivel, la oportunidad, por supuesto, a través de los beneficios de tu producto y a través de los beneficios que justamente la venta del producto en multinivel, varios niveles, puede generar para cada uno. Pero no dejes de protagonizar la parte de los clientes y referir producto. Hay una capacitación que yo siempre hago, que en verdad está dentro de algún... Uno de los cursos que hemos referido y vendido a través de los años, que se llama las tres ruedas de producción. La primera rueda de producción eres tú. Tu reconsumo, tu... Ser un embajador de la industria a la cual tu compañía pertenece, que puede ser telecomunicaciones, puede ser nutrición, puede ser salud y bienestar, puede ser etcétera, etcétera. O sea, círculo número 2, la venta del producto y el círculo número 3, el patrocinio de nuevas personas, para que justamente puedan hacer que las tres ruedas de producción funcionen. Son tres ruedas. Si quieres ser networker, tienes que saber maniobrar las tres ruedas. Y sin embargo hay gente que no. No, solamente reclutar. Yo no me enfoco tanto en el producto. Eh... Y ese es un error muy grande. No solamente porque te pueden... O sea, no estoy diciendo que lo tienen que hacer para que no te agarre la Comisión Federal de Comercio. Lo estoy diciendo porque es la cultura que uno tiene que generar en su equipo. Porque estamos acá por un producto. Por un producto que tú amas. Mucha gente no ama el producto de su compañía. Si estás en la compañía incorrecta. Hay gente que deja de consumir el producto de una compañía cuando se retira de la compañía y cambia a otra. Pero ¿por qué? Si tú amabas el producto y hablabas maravillas del producto. No, no, no. Era para activarme. Yo me acuerdo... Eh... Hace poco tiempo. Hace... Veinte meses. Hace veinte meses. Le dije a mi patrocinador. Y llegó acá a mí una gran lección y te recomiendo que esa lección la aprendas tú. Yo quiero muchísimo a mi patrocinador porque me dio una lección impresionante. Después de siete años y medio en esta profesión. O sea, hace veinte meses me dio una lección. Una lección muy básica. Le dije... Oye, me tengo que ir... Te dejo que me... Estás hablando con tres años. Te dejo porque me tengo que ir a activar. O sea, es decir... ¿Qué cosa es activar? Comprar productos en la compañía para poder cobrar. Eso es lo que se refiere a activarse uno, ¿no? En tu compañía es igual. Y él me dijo... Eric, no digas eso. ¿Cómo que no diga eso? ¿Cómo quieres que te diga? O sea, voy a trasladarme hacia las oficinas de la compañía a comprar. O sea, me tengo que ir a activar. ¿Qué me quieres que te diga? Eric, es que suena... A como si tú solamente compraras productos para poder cobrar. Para activarte. O sea, como que el fin nada más. Y recuerda que estás comprando productos... Para tu salud. Para sentirte mejor. Para mejorar tu salud. En mi caso, yo estoy en una compañía de salud. Como la gran mayoría de ustedes saben y seguramente lo están. Y eso hizo un clic en mi manera de pensar. E hizo un clic en la forma en la que empecé a culturizar a mi equipo. Yo no me estoy yendo a activar. Estoy comprando un producto que me encanta. Personalmente. Y que de paso... Me activa. Pero... Tiene que ir por el lado del producto. Y ahí cambió muchas cosas en mi manera de pensar. Y te invito a que hagas lo mismo. Te invito a que hagas lo mismo. Y no tiene nada que ver con mi compañía. Tiene que ver con todas las compañías de ustedes. Porque tienes que ser un producto que te encante. Entonces, primero... La primera rueda que tiene que funcionar eres tú. En congruencia y en todo lo que te acabo de mencionar. La segunda rueda es la venta. Erick y mi compañía me dicen que no tenemos que vender. ¿Y cómo vive la compañía? No venden nada. Se tiene que vender, capitán. Se tiene que vender. ¿Ok? Y si quieres verlo de una manera práctica es tu seguro de vida también. Porque cuando tú fomentas que la gente tenga clientes... Créeme, cuando se rajen del negocio... Porque la mitad de tu equipo se va a rajar. Sí o sí, eventualmente. Es una estadística de multinivel. Lo que tienen clientes... Es solo que van a seguir generando puntaje. Y eso te va a seguir beneficiando. Si quieres verlo de una manera aritmética, básica, totalmente, rudimentaria. ¿Ok? Te va a seguir alimentando tu puntaje de tu negocio. Porque ha generado una base de clientes... Clientes, porque... Porque créeme que esa persona que se... Fue en... De vos y con sus clientes ganan... Por lo menos unos... 100, 200 dólares al mes... No te voy a decir... ¿Sabes? Es que... Es que... Appline... Llevo... Fue en el negocio... La frustración... Yo no lo... No lo... No lo pude... No lo pude... Colorar... Así que... Pero mis clientes... Estos... También te los dejo... Por lo menos... Por lo menos... Esos 200 dólares... Me prefiero... Ni ganar... No... Los van a... No... Lo van a... Quedar... Y... Vaes... para realmente ver la sanidad que tiene tu negocio es si yo prohíbo, o no sé, la compañía prohíbe que se recluten nuevas personas durante 30 días no se puede reclutar más gente en los próximos 30 días ¿cuánto sería mi cheque? nadie más puede entrar, solamente lo que estamos adentro nuestros reconsumos y la venta de productos clientes finales que no son distribuidores ¿cuánto sería mi cheque? no, se va mi negocio abajo entonces tu negocio está basado en reclutamiento y es lo que yo llamo un poquito un negocio de autoempleo porque tienes que seguirte moviendo en ese sentido entonces es importante que tengan la claridad de que la generación de clientes es importantísima, vital y es la razón por la cual esta profesión existe ¿ok? ahora, y no solamente en la actividad sino en la comunicación como les mencionamos hace unos minutos les mencionamos, ¿no? acá no hay nadie más que yo como les mencioné hace unos minutos la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos generó esta orden de cese de operaciones a BIMA sobre todo también por la comunicación que la compañía tenía hacia el campo como que asumían de que la empresa fomentaba ese comportamiento en el distribuidor BIMA y eso es lo que se tenía que corregir obviamente muchas compañías incluyendo la mía estamos corrigiendo yo ayer llegué a mi evento y miraba las banderolas miraba lo que estábamos hablando y justamente la capacitación en mi evento de ayer era sobre cómo tener clientes justo, ni siquiera estaba planificado no sabíamos lo de BIMA cuando se planificó esa capacitación, etc. entonces, es muy importante que tengas ese enfoque en comunicación también se hable de tener clientes así que, espero haber sido suficientemente claro con lo que acabo de mencionar no sé cuánto tiempo hemos estado acá hablando si les parece que esta información es relevante y te va a ayudar a proteger tu profesión tu compañía y sobre todo tu equipo y tus sueños llena de corazones yo quiero poner también corazones pero no puedo voy a simular que yo los pongo llenen de corazones esto que me encanta cómo se puede este aparatito se puede dar este tipo de muestras de afecto me encanta bueno señores algunas preguntas puntuales antes de cerrar este entrenamiento porque en una hora tengo ensayo con mi nueva banda y quiero tocar un poco de guitarra antes de irme a ver alguna pregunta por ahí gracias por los corazones así es amigos Indio Indio es la nueva banda tiene que escuchar un poquito de Indio acá les voy a poner un poquito de Indio a ver si a ver cómo suena cómo suena por acá les pongo se van a asustar es un poco metalero mientras nacen las preguntas rompe ahí está ya listo muchas preguntas muy rápido preguntas que sean relevantes al tema por supuesto se queda grabado 24 horas es la cosa que se puede aprovechar para otra gente ¿no? ¿cómo está mi bebé? muy bien cuatro meses y medio feliz ya viene el final de enero cuando voy a México acabo de estar ahí la semana pasada cuando alguien me diga tengo que vender ¿qué le digo? es de la pregunta clave buenísima pregunta no sé quién la hizo pero te felicito compadre o comadre cuando alguien me dice tengo que vender yo siempre digo tienes que referir tienes que hacer lo que siempre has hecho toda la vida ¿cómo es eso? todo lo que has recomendado alguien alguna vez has recomendado una película es el ejemplo clásico has recomendado una película perfecto has recomendado productos de salud alguna vez sí perfecto es lo mismo vas a seguir haciendo lo que ya vienes haciendo la venta la hace finalmente la empresa porque la compran ahí pero tú puedes seguir obviamente refiriendo a que has hecho lo que has hecho toda la vida o sea no tienes tienes que tocar puerta a puerta con un catálogo no eso es venta directa esto es multinivel acá tienes que referir el producto tienes que tener el producto contigo en la mano y poder recomendarlo yo te digo regalo productos como te puedes imaginar de hecho ahora voy a armar mi bolsita para poder llevar al ensayo para repartir productos a todos este en el lunes llevé productos para en el gimnasio y mi trainer se los secuestró todos así que tengo que llevar mañana de nuevo mañana no voy a ir el jueves de nuevo y regalar productos marketing introducir la marca a un mercado marketing me viene a ser marketing en muchos niveles entonces yo regalo producto como puede por todos lados y así me sale la compra de las cajas he tenido que comprar el martes jueves pasado o viernes pasado no me acuerdo como 15 no 15 no no fueron las tantas 12 cajas de producto y ni una es para mí ni una si podría ser podría ser que empresas así caigan si es que no se enfoca el producto hacia clientes finales como fidelizar a clientes muy buena pregunta ¿sabes lo que yo hago? yo les vendo el producto directamente ¿ya? y les digo ¿y a dónde te gusta ir a tener un descuento para que el producto te salga a menor precio? sí bueno te sacamos un código y lo compras directamente a la empresa y de paso te llega a tu casa directamente de mí no me molesta más porque así como viajo un montón hay gente que no le puedo dar su producto a tiempo ¿dejo de entender? así que bueno señores amigos también dicen Eric yo no soy para ventas yo digo yo tampoco tú me verías a mí tocando una puerta hola ¿qué tal? señora amiga yo tengo acá un producto espectacular para ti para todos los miembros de tu familia mira lo que tiene que ver son los tres beneficios puntuales dame tres minutos de tu tiempo y su vida va a cambiar eso para mí es venta clásica entonces yo digo no eso no me gusta yo refiero el producto hago lo que siempre he hecho con miles de productos con mi laptop con mi teléfono con mis guitarras con mis productos de todo tipo lo que tú también has hecho lo mismo es más la vez pasada una amiga me dijo Eric yo no entraría a multilibrado porque me gusta de vender sí pero yo tampoco vendo le digo ¿te acuerdas el otro día cómo te referí justamente unas cajas? porque le había vendido cajas si te pareció que te vendí te toqué la puerta y te vendí no me preguntaste qué cosa era te respondí me preguntaste qué hacía te respondí y te llevaste una caja y te la vendí fin y de hecho esa misma persona me quería vender una guitarra y dije si eres bueno mentes igual porque estás que me talares de cerebro con lo de la guitarra a ver listo perfecto señores me tengo que ir a tocar hablando de guitarras así que espero haberlos ayudado hemos tenido acá creo como 15 minutos casi media hora dios mío ya así que despidiámonos con corazones tiki 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 ahí espero que hayan aprendido algo el día de hoy compartan este este por estas 24 horas compartan esta información con la gente que ustedes sientan que deberán compartirla ya saben a conseguir clientes a fomentar esa cultura para la cual esta gran profesión e industria fue diseñada un abrazo grande chicos chau chau si empecé ay me ayuda que me zapague esto chau